Miren, nosotros ya hemos hospitalizado un promedio de 60 y está creciendo en menos de dos semanas. Hemos duplicado el tema de hospitalización. Como conocen ustedes, ningún hospital de otras provincias tiene soporte hospitalario. Y la tasa de letalidad está muy alta. Quiere decir que hay personas contaminadas o contagiadas, escondidas o asintomáticas que están propagando el virus y tratar que esto no mejore. De lo cual posiblemente sean puntos que ha tomado el gobierno para ser considerado que nuestra región esté considerada para que no levante la cuarentena. ¿En el caso del hospital, doctor, es 7-10? ¿En el caso del hospital es 7-10 los casos? ¿De cada 10, 7 pacientes se confirma que tienen COVID? No. ¿O por lo menos ese es el porcentaje que se está manejando? Nosotros tenemos el porcentaje, según los hospitales 2-1 se van enviando sus pacientes, vamos nosotros evaluando y tratar de hacer el soporte de los pacientes. ¿Diariamente qué cantidad de pacientes está entrando, doctor? Mira, nosotros evaluamos un paciente por consultorio externo, un promedio de 30 pacientes a 40 pacientes. ¿De esos 30 a 40 cuántos queda internado? De esos pacientes están quedando un promedio entre 7, 5, 10, dependiendo su grado de severidad que te pueda presentar. Ahora, el fiscal de prevención de delito ha denunciado que hay algunos pacientes que se les detecta, se les pide que se interne, y ustedes los médicos dicen que es necesario que se interne, pero se escapan. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo ahí, doctor? No, bueno, yo quisiera, bueno, más que todo es un trabajo coordinado, a veces la Fiscalía viene, la Secretaría nos llama para ver a este tipo de pacientes, pero no se hacen presentes, yo quisiera que vengan. O sea, puro virtual nomás, no han venido por acá los fiscales. No vienen todos. Hasta el día de hoy, doctor, ¿algún fiscal ha entrado acá? Porque los fiscales tienen todo ese equipo de bioseguridad. No, yo quiero que sepan, no, solamente ya para averiguar por qué no se le atendió, no es que no se le atienda, sino que a veces no rinden las condiciones como para ser hospitalizados, de lo cual se necesita hacer un seguimiento, ya no nos corresponde a nosotros hacer seguimiento, sino a la reguela azul por ser jurisdicción. O sea, ¿no es tan cierto eso de que se estén escapando los pacientes? No, no, no me parece, no creo que lleguemos tanto a eso, pero sí se está haciéndose las coordinaciones con la reguela azul para hacer el seguimiento adecuado a aquellos pacientes que se encuentran en su casa, ¿no? ¿Qué llamaría la comunidad en general, doctor? Bueno, el cuidado respectivo de todos, el cuidado respectivo de todos ellos, de la población en general, para no caer a un colapso, ¿no? Ya que el que transmite, el que lleva el virus somos nosotros las personas. Mientras nosotros dormimos, el virus va a dormir. Si nosotros nos ponemos a caminar, a salir en vano a las calles, vamos a salir a contaminar a personas sanas. Caso contrario, estaremos...